Hola chicos, ¿cómo se llama Indie Boys? Bueno, la voz de Spider-Verse Como Spider-Man No sé qué pasó en el personaje de la película de Spider-Man Sonic no, qué pasó en el... No dice nada de Sonic No, qué pasó de la película de Spider-Man A la voz No lo sé en el personaje, qué pasaría en la película No sé qué pasó aquí Qué sucede aquí Y ayer en el Spider-Man Chequé todo el personaje de Spider-Man No sé qué pasó No lo sé Y no sé, a ver, no sé Eh, ahorita voy a checar O mañana voy a checar Pero no lo sé YouTube No lo sé No lo sé Pero déjame abajo y comentarles Por favor, YouTube Por favor, tome like Suscríbete Hola Chau chico Tú me quieres YouTube Tú me quieras Bye YouTube Te vemos en YouTube Bye Nico, bye Adiós